¡Suscríbete al canal! Sin comida, sin trabajo, sin hogar Dime cuántos inocentes más caerán Cuántos tienen que pagar El pueblo dice ya no más Ni años que se queden sin la cena No queremos a raperos en la trena Ni a políticos con la barriga llena Te entera así como suena No al imperialismo ni al fascismo No queremos más racismo ni clasismo Solo veo egoísmo que se engañan a sí mismo Tú sabrás lo que decide Tú solo eres quien elige terrorismo Y el poder no lo ves El mundo está lleno de criminales Nos importa más el fútbol que los niños de Brasil Familias destrozadas que no tienen donde ir Asesinados, maltratados para que te sientas bien en su país La vida es así, cada día hay que seguir Ya cansado de existir, buscar trabajo y dinero conseguir Formar una familia para luego discutir No hay comida le decir, qué decir, la faena ya está hecha Cuántos fachas recordando aquella fecha de miseria y de dolor Cuánta sangre derramada, cuánto llanto se escuchó Cuánto dijeron que no y no le dieron tiempo a decir adiós Nos ahogamos en un pozo de ambición Hielo de ratas que no tienen corazón Desde pequeños nos preparan a jugar a ser mayor Nos manipulan, no tenemos elección Una venda a los ojos que nos tapa la visión La autoridad solo presume de uniforme dando palos No le importan como donde, sin explicaciones Como alda responden solo por luchar por lo que no es Ellos te echan a la calle, no hay derecho Te echan del trabajo y se quedan satisfechos Se quedan con tu techo, se quedan con tu lecho Si no luchas y te levantas, dime qué futuro les espera A tus hijos, a tus nietos ¿Quién les servirá la acera? Será tarde cuando quiera Ya no puedas con tu cuerpo, no permitas que suceda Todavía te queda tiempo, es la hora, es el momento Basta ya del sufrimiento, el pueblo sale a la calle Escúchate, diremos esto, el pueblo ya tomó una decisión Para todos los corruptos acabó la diversión Se acabó el estar sentado en el sillón Somos personas, no robos, se acabó la opresión Es hora de actuar por aquellos que mataron Solo por querer la paz Por aquellos que están presos, solo por contar verdad Por ellos y por todos los que cayeron detrás Esto tiene que acabar, ven y únete a luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!